A ver, dime, venga. No me gustan mucho las mujeres celosas extremadamente. ¿Tú eres celosa? Muy, muy celosa. Celosa. ¿Me permites, Luisito? Perdón que interrumpa el portal, señores, pero es que nosotros somos muy puntuales y que creen que ya son las 8 de la noche. ¡Ay, Jonathan! Así es, así que en este momento vamos a cerrar las votaciones de Facebook, señores, y les voy a dar los resultados. Así que, muchachos, prepárense, vayan agarrando sus maletas, los que se tengan que ir, porque, porque... Vengan, vengan todos para acá, por favor, los que están aquí en esta votación, todos. Todos, 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 todos. Te lo nombrando, Adrián, recordemos quién están. Bueno, Daniela y Shirley, Jonathan y Brandon, Diana y Oski, Dimitri y Janine, Dimitri y Luis, Omar y Jonathan, Ángel y Luis, ¿ok? Amorosos nuevos contra viejos. Sí, Anet, danos un segundito, ahorita retomamos el portal, por favor. Pues bueno, déjame decirte, Luisito, vamos a empezar contigo. Que aproveches de verdad este portal, porque va a ser el último que tengas. Así es, con un 31%, has perdido ante Ángel, que tiene un 69%. ¿Puede Dimitri? No, ese soy yo. ¿Yo? No, ese soy yo, pues. Él es él. Ahí está. Aquí lo tenemos. Sí, Ángel contra Luis. No, Ángel contra... Sí. ¿Y Sergio? Sergio. No, yo soy contra Dimitri. A ver, tenemos aquí repetido a Luis. Ah, es verdad. Bueno, igual perdiste. Sí. Sí, digo, perdón, perdón que haya confundido el nombre, pero en efecto perdiste con un 31%, así que espero que de verdad te vaya muy bien. Luis contra Dimitri. Muy bien en este portal, ¿ok? Bueno, pues, Omar y Jonathan. Omar y Jonathan, ¿están por ahí? Bueno, pues, en este caso, Jonathan, fuiste el vencedor con un 63%. Pero no cantes victoria, mi querido Jonathan. No cantes victoria, mi querido Jonathan. Se cayó el sistema. No, no se cayó el sistema, mi querido Jonathan. Déjame decirte que ante Brandon, ante Brandon... Él no. Ante Brandon... No vino. Perdiste con un 53%, Jonathan. Así es, mi querido Jonathan. Así que... Qué lástima que no te aceptaron el noviazgo, mi querido Jonathan. Porque te vas y soltero. ¿Puedo agradecer a alguien rápido? A ver, mi querido Jonathan, perdón, pero creo que esto ya no te pertenece. Lo siento, mi querido Jonathan. Lo siento, de verdad. Y bueno... Te vas sin novia, sin haber encontrado el amor. Y ojalá lo encuentres muy pronto, pero fuera de enamorándonos, Jonathan. Así es. El público votó. ¿Puedo? Ya me voy. Sí. El público votó. Cuídate, mi querido Jonathan. Ya me estoy bien. Pórtate bien. Sí, ya, ya, ya te vimos. Bye. Bye, mi querido Jonathan. Adiós, Jonathan. Suerte. Y bueno, no es el único que se va este día, señores. No. El público decidió. Así es. Ellos estuvieron votando durante toda la semana. Y también decidieron. Déjenme decirles. Tenemos todavía dos corazones más que quitar. El de Luis. Luis, que en este momento vamos a terminar el portal. Pero ya no estarás como amoroso. Es que se atoró aquí el corazón. A ver. Bueno. Sergio, también tienes que dejar tu corazón en este programa. Disponible. Gracias. Y con este doloroso momento de quienes abandonan el programa, vamos a hacer una pausa. Porque no dejan nada. Y ya regresamos con más. Estamos bailando. Ya pasan de las ocho de la noche. Así que continuamos en vivo aquí en Enamorándonos para dar los resultados de la siguiente votación. Así es. ¿Quién más dejará su corazón en este programa? Pues bueno, tenemos también aquí a Dimitri. A Dimitri y Yanin. Que déjenme decirles que, pues Yanin, Yanin, la gente afuera en casa, parece que prefiere a Dimitri. Así que con un 26% perdiste. Ante Dimitri, que tiene un 74%. Lo siento. Yanin, retiro tu corazón. Ojalá consigas el amor. Seguro te va muy bien. Así será. Gracias. Gracias, gente. Los quiero. Adrián. Bueno. Bueno, pues tenemos también a Diana. Diana contra Oski. ¿Cierto? Diana fue muy osada y nominó a Oski. Y la gente en su casa estuvo votando y las votaciones dicen que prefieren que quien continúe en el programa sea Oski. Con un 41% Diana ante un 59% de Oscar. Diana, con todo el dolor de mi corazón, tengo que quitar tu corazón. No te lo lleves, Carmen. Gracias. Suerte en el amor. Gracias. Bueno, Omar, ya teníamos claro que habías perdido ante Jonathan, aunque Jonathan, pues, perdió, ¿verdad? Y bueno, por último, por último tenemos a Danielita y a Shirley. Una votación muy cerrada, señores. Ustedes estuvieron votando durante toda la semana. Las votaciones se movieron. Danielita pidió que le ayudaran. Shirley pidió que le ayudaran. Y ustedes decidieron, señores. Apenas ayer pedí. ¿Te tardaste entonces en pedir, bebechita? Es que la verdad, nadie votó por Shirley. Votaron en contra mío. Porque en realidad nadie sabe quién eres bebé. Entonces votaron en mi contra, no por ella. Era la situación. ¿Tú crees que esa fue la situación? Sí, por eso votaron en mi contra. Porque tengo haters, pues, voy mala. Bebé, ¿modelo de dónde? Mira, ¿dices ser modelo? ¡Ay, qué bárbara ella! A ver, Shirley, ¿por qué no te escuchamos? Pues la verdad, yo no pedí que votaran por mí. Yo dejé que la gente... Yo sí vi. Vi que le pediste a todos los amorosos. Votan por mí, bebé. Levanten la mano quiénes tuvieron que poner todos los días. Ah, no. Ninguno de ellos hizo el favor. Voten por mí, voten por mí, voten por mí. Todo lo de esas criterias de las personas que están viendo a diario. A ver, es que no entiendes. Nadie votó por ti. Votaron en mi contra dos. Bueno, y esta discusión, exactamente, esta discusión es porque... ¿Saben los resultados? ¿Quieres saber el resultado, Danielita? Sí, ya lo quiero saber porque yo tengo muchos haters. Sí, pero también tienes mucha gente que te quiere, Danielita. Y esa gente votó. Toda esa gente votó en casa y decidieron que con un 53%, Danielita, con un 53%, quien se quede hoy sea... Jonathan, espérame, Jonathan. Quien se queda como amorosa el día de hoy, con un 53%, Danielita, es... Es Shirley. Te di chance, bebé, te di chance. Daniela. Bebé, te doy mi corazón, porque mi corazón ya tiene dueño. ¿Tu corazón ya tiene dueño? ¿Cómo que tiene dueño? Es que ya encontré un niño que me gusta. ¿Cómo que encontraste un niño que te gusta? Afuera me dijo, oye, me gustas. ¿Y te vas a ir con él? No, todavía estamos saliendo, bebé, tan rápido, no. Bebesita. Gracias a los bebés que votaron y votaron en mi contra. Sabemos que nadie sabe quién es ella. ¿Cómo te llamas, Shirley? Gracias por lo que votaron en contra de ella. Y bueno, adiós, bebés, los amo, bebés, los amo. Los amo mucho. Oye, Daniela, Daniela, espérate. Mande. Pero no tan rápido. No vas a recibir portales. No. Ya no vas a recibir portales. No. Pero vas a seguir como especialista. Ah, bueno. Ay, perdón, perdón. Pero portales, ya no vas a recibir portales, Daniela. Así es, Danielita, ya no es amorosa. ¿Estás clara en eso? Sí, yo sé que ya no vas a recibir portales porque es que no hay nadie que llegue a mi nivel, bebés. No se han aplicado, nadie llega bien. Y gracias por mi contra porque la verdad es que ella, si necesita ayuda, si necesita ayuda, no sabe quién se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tú no vamos a tratar de ayudas psicológicas. No. Tú necesitas ayuda psicológica. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tú necesitas ayuda psicológica. ¿Quién es ella? A ver, Daniela, si necesita ayuda, se la vamos a dar. Míratelo a los locos que estás, que necesitas ponerte delante mío para que te digan. Es algo raro, es mucho algo raro. Shirley, tú te quedas como amorosa y estarás recibiendo portales. Así es, ocupatú, gracias. Ay, me voy a divertir mucho. Ya eres amo, amo, amoroso, ya eres amo, amo, amoroso. Ya eres amo, amo, amoroso. Ya soy especialista, ya soy especialista. Y no recibes portales. Ya no va a haber portales para ti. Ya, vete, vete a J3. Adiós. Conosqui. Los amo. Luis. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soy, amor.